Solo quiero justicia para mi niño, no quiero que acabe esta persona en libertad. Un niño no se toca, las niñas no se tocan. No se tocan, no. Y a ver, ¿de veras la autoridad en Oaxaca se está prestando a darle apoyo a un abusador de menores? De ser cierto lo que dice la entrevistada, qué delicado es esto. Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Yo no lo veo, yo no soy testigo de esto, pero lo que sí puedo decirle es, al decir de la entrevistada, de ser cierto que cada vez que los procesos ya lo van a procesar, va a caer todo lo que tiene que caer, mete un amparo, y todos le autorizan, puede meter todo, se queja de todo, se siente agraviado. Las víctimas, ¿cuándo van a ser atendidas? Desde los primeros meses de su administración, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ha dado muestra de firmeza, responsabilidad y sensibilidad en casos de trascendencia social, como este, que en su mayoría involucran a mujeres, niñas, niños y jóvenes, en los cuales se ha actuado con perspectiva de género y de infancias, así como con apego al debido proceso en el compromiso institucional de garantizar que cada persona tenga la certeza de que sus derechos serán defendidos y los delitos sancionados con rigor. Por ello, tras conocerse este caso de violación equiparada agravada, cometido en contra de dos menores de edad y que fue difundido a través del programa televisivo A Quién Corresponda, a nivel nacional, del cual los hechos ocurrieron en la población de Huautla de Jiménez, región de la Sierra de Flores Magón, la actuación fue contundente. El responsable es un nombre identificado con las iniciales JPD, que ya fue sentenciado a 120 años de prisión, además de imponerle una multa económica superior a los 779 mil pesos y el pago económico por concepto de reparación del daño en abstracto. Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Circuito Judicial de Valles Centrales, que conocieron del asunto, encontraron pruebas suficientes para acreditar los delitos de violación equiparada agravada, así como para concluir que el acusado fue el responsable de las agresiones sexuales hacia las víctimas en cuatro momentos diferentes al anterior domicilio que habitan. Las niñas y los niños no se tocan, no se tocan. Es un tema, es una nota que sacamos y generó una gran enfervescencia en redes. Entonces me tomé la libertad de recibir en el estudio e invitar a la magistrada Berenice Ramínez Jiménez, presidenta del Poder Judicial de Oaxaca. Trae muchas broncas en contra. Mujer, Oaxaca, edad, tribunal histórico, hombres. O sea, y te filtraste. Y te filtraste. Y te tengo invitada aquí porque este caso que acabo de presentar cayó en tu escritorio y le diste un seguimiento especial. Las niñas y los niños no se tocan. Efectivamente, alguien vio tu programa y me mandaron el video y me dicen, hay este asunto, dije, ¿cómo? ¿qué está pasando? Llegamos con tu equipo para preguntar qué estaba pasando porque lo que estamos haciendo ahora es que la ciudadanía se sienta más cercana a nosotros. Tener un tribunal o un poder judicial cercano a la ciudadanía, saber qué sucede, qué pasa. Y en esta cercanía hemos visitado a muchos juzgados y hemos visto las necesidades que hay en los juzgados y sobre todo también los colaboradores, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están? ¿La ciudadanía? ¿De qué se queja? ¿Cuáles son los asuntos? Y ante esa necesidad y estar revisando juzgado por juzgado, porque sí lo hacemos, pedimos informes, solicitamos diagnósticos, vemos qué asuntos, solicitamos estadísticas, a ver qué sucede, qué pasa, ¿no? Ante esto, pues bueno, nos enteramos de este asunto y principalmente es una cuestión de uno de los grupos más vulnerables, las niñas y los niños, ¿no? Y eso es lo que decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Pedí, como tú sabes, llegué al cargo en enero, el 3 de enero de este año, tengo poquito, seis meses, entonces ante esta cuestión, pues pedimos información al respecto. Este es un caso y debo explicarlo así a la gente, lo hago llegar, lo saco yo en televisión, pero en el momento que nace este caso ante el tribunal, pues tú todavía no tenías posesión, se le dio un seguimiento, la parte acusada está buscando amparos y ya le agarraron el modito al tribunal, trae un abogado que trabaja para un exdiputado, o sea, le conocen el movimiento legal muy bien y lo están estirando. Cuando llega a ti, es un caso nuevo, aunque ya era viejo para el tribunal, es a lo que me refiero. Porque es desde el 2012, si no estoy mal. Exacto, y te agradezco a ti, te agradezco, que le hayas dado, no carpetazo, como le decimos aquí en el otro lado del planeta, ¿no? El carpetazo, no. Le diste un seguimiento y esto es bien importante para la gente de Oaxaca y es una invitación. Si hoy se abre un tribunal con esta frescura de acérquese, quiero estar cerca de usted, tómenle la palabra, porque esto es histórico, no nada más que sea la mujer más joven, mujer encargada de un tribunal, no, no, no. Esto es histórico también que sean así los tribunales. Los tribunales dejan de ser oficinas para ser seres humanos.